shalom mis queridas amigas estoy aquí otra vez miren este quiero pues quiero hablar acerca de la segunda parte de que esta parasha ya que la otra parasha que del otro vídeo que grabé si fue un breve mensaje muy cortito pero quiero compartir con ustedes entonces la segunda parte de la parasha y qué bueno en la parasha de que de esta segunda parte voy a hablar acerca de las perspectivas de la torah prácticas para la vida vamos a hablar acerca de las perspectivas de la torah prácticas para la vida en la porción de esta semana la torah ordena al pueblo seguir los caminos de ash en el creador y apegarse a él el sifri citado por ashí pregunta cómo es posible apegarse a ash en nuestro creador dado que en otro lugar de la torah él es escrito como un fuego devorador el sifri responde que la torah nos ordena que nos apeguemos a los tamidei jajamim o sea a hombres sabios personas sabias y a sus estudiantes al hacerlo se considera como si nos apegamos a ash en nuestro creador mismo los comentaristas derivan de que aquí y aquí derivan una misma obligatoria de apegarse a los tamidei jajamim y desarrollar una conexión con ellos para aprender torah con el enfoque correcto sea una persona debería entender que apegarse a los jajamim a las personas sabias no sólo es algo bueno sino que hacerlo es una obligación de la torah ram moshe jaim usato en su libro la senda de los justos también habla sobre la importancia de aprender de los tamidei jajamim de las personas sabias particularmente respecto al crecimiento personal escribe que una de las principales estrategias del yek ser hará la inclinación mala o sea la inclinación negativa es confundir a las personas para que no reconozcan la diferencia entre el bien y el mal así las personas creen que están haciendo lo correcto cuando en realidad están siendo engañadas por su yek ser hará y cómo se puede evitar esta trampa veamos entonces ramo sato responde con una analogía una persona se encuentra en un laberinto muy complicado y hay un solo camino que conduce a la salida la alejan de su destino la persona no tiene forma de encontrar el camino correcto porque todos le parecen idénticos entre sí y la única manera de escapar de este laberinto es aconsejarse con alguien que ya ha atravesado antes y ha salido de él sano y salvo o sea que solamente que una persona que ya estudió la torá y que ya sabe más porque ha pasado más conocimiento ha pasado por todas esas cosas y ha salido sano y salvo esta persona puede aconsejarle a quien está atascado en el interior cuál es el camino correcto y de la misma forma quien aún no logra dominar su yek ser hará es decir su inclinación mala encontrará imposible superarlo sin la guía de un tal midday jajamín sin la guía de personas sabias que han pasado muchos años refinando su carácter hemos visto lo esencial que es para el bienestar espiritual aconsejarse con hombres sabios sin embargo una persona podría argumentar que esta misma es extremadamente difícil porque para pegarse a los jajamín o sea las personas sabias hace falta gran esfuerzo y persistencia dado que ellos tienen una agenda muy ocupada la respuesta a este punto se encuentra en las palabras del más grande de los años y es moshe en de teuteronomio en el libro de debarín él recuerda el episodio en que intro le sugirió que dejara de legislar en todos los temas legales y que designara hombres para aconsejar para que aconsejaran al pueblo de determinadas preguntas la razón práctica de esto era disminuir la carga de moshe y de las personas que tenían que esperar mucho tiempo para hablar con él moshe aceptó la sugerencia y le instruyó al pueblo que designara jajamín personas sabias el pueblo aceptó gustosamente rashi destaca que en su rememoración de este incidente moshe criticó al pueblo por su entusiasmo sobre la idea de yitrón moshe quería decirles deberían haber respondido moshe nuestro maestro de quién es mejor aprender de ti o de tus estudiantes no es mejor aprender de ti que sufriste es por la torá moshe criticó al pueblo por no querer aprender del más grande de los sabios a pesar de que para hacerlo tendrían que atravesar muchas dificultades vemos de aquí lo importante que es estar dispuesto a hacer ese esfuerzo extra para aprender de los sabios o de las personas sabias el alter de no bardo expresó la importancia de apegarse a los sabios cuando exaltó la grandeza de rap haimos ser grosensky quien fue ampliamente reconocido como el rabino principal en las primeras décadas del siglo 20 su genialidad y sabiduría eran incomparables y tenían mucha amplitud y profundidad todo esto porque cuando era joven siempre se encontraba se encontraba en presencia de los gedolay jador los rabinos más grandes y nunca les dijo acepten mi opinión sino que se convirtió en un recipiente que escuchaba y absorbía todas las opiniones y explicaciones de los gedolins absorbió en su ser toda la sabiduría que oyó y su sabiduría se purificó y elevó gracias a la grandeza de muchas generaciones que debieron su mente cuando las personas hablan sobre la grandeza de rap grosensky generalmente se enfocan en su increíble genio natural y en su capacidad de pensar en muchas cosas al mismo tiempo vemos las palabras del alter de no bardo que la clave de su grandeza estuvo en su voluntad en su voluntad de aprender de los talmidei jajamim o sea de las personas sabias el sefer jajinuj señala que esta misma también incumbre a las mujeres esta misma existe en todo lugar en todo momento para hombres y también es una amistad para las mujeres escuchar las palabras de los jajamim de los sabios de personas sabias para que aprendan a conocer a hashem nuestro creador así que escuchen mis queridas amigas que esta misma también es para mujeres y es interesante destacar que el sefer jajinuj escribe que las mujeres no están obligadas en la amistad del talmud Torah pero sin embargo si están obligadas a buscar que los jajamim o los sabios las guíen en su servicio divino y es claro a partir de las fuentes que hablan sobre esta misma que tanto los hombres como las mujeres deben aprender de los jajamim de las personas sabias y esta lección es particularmente relevante para las personas que crecieron en ambientes donde la idea de hombres sabios y rectos no está muy difundida en algunos círculos no existe el concepto de preguntarle a hombres sabios respecto a asuntos de la vida en parte porque la inteligencia y la sabiduría para la vida no necesariamente van de la mano como resultado de esto puede que a una persona le resulte difícil consultar con rabinos sobre asuntos de la vida en relación a esto raf noah weinberg señaló que muchas personas pasan años estudiando para obtener un título universitario sin embargo en temas básicos de la vida como el matrimonio la educación de los niños y la satisfacción personal casi no invierten tiempo para aprender a tener éxito los resultados de este fenómeno son muy claros la tasa de divorcio es altísima las relaciones familiares fracasan constantemente y la insatisfacción general es algo muy común la torah enseña que en todos estos temas es esencial aprender de los jajamim de personas que entienden el enfoque de la torah para enfrentar los desafíos de la vida y lo viven en carne propia shabbat shalom para todos mis amigos espero que este mensaje haya sido claro y nos vemos entonces para la próxima en la próxima vídeo la próxima para allá y les mando un besote para todas nos vemos en el próximo vídeo Gracias.